Hermano, yo te vine prometido. Yo la quiero, todo bien. No, pe, así no es. Yo me voy a casar con ella. Así no es. Yo me voy a casar con ella. ¿Ya? Oye, ¿qué pasa, qué pasa? ¿Está bien? ¿Qué pasa, compadre? No, ¿qué me quieres quitar a mi mujer? Así no es, pe. Pero ustedes son hermanos. Sí. Pero bueno, yo tengo el remedio para eso, compadre. Ah, porque yo sé que no hay que confiar en la mujer. Y hay que respetar todo eso. Y yo tengo el remedio para esto. ¡Vamos, muchachos! ¡Suena! Hablando de mujeres y traiciones. Se fueron consumiendo una botella. Pidieron que cantara mil canciones. Y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero. Su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico, compañero. Que no hable en mi presencia de las damas. Aunque a veces mal paguen, las mujeres han sido inspiración para los mariachis. El charro, por tradición, ha cantado para curar una decepción amorosa. Muchachos, el amor es así. Ustedes son hermanos. Las mujeres no pueden romper ese amor. Las mujeres son divinas, sí. Pero el amor es mucho más grande que eso. Guíanse de ese sabio consejo. Ustedes son hermanos. Dense la mano y un abrazo, compadre. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle, que yo sin ella, de pena muero. Ya no quiso escuchar. Si sus labios se abrieron, fue pa' decirle, ya no te quiero. Este es el mariachi juvenil Sol de México. Aunque de eso, solo el nombre. Porque ellos son más peruanos que el pisco y el ceviche. Dicen ser los mariachi más machos de Lima. Bueno, eso dicen ellos, porque en algunas ocasiones, uno podría pensar lo contrario. Todo sea para entretener al respetable. Me nace del corazón, de usted mi vida. No sé vivir sin usted, no supe que se lo diga. Pero es que no aguanto más, ese amor me calcina. Me nace del corazón, del corazón me domina. De usted me he enamorado. Yo quiero decirle mi codo, que de hace poquito tiempo sintiendo, sintiendo, ahí estoy por usted. Hasta beber de sus labios el agua y el agua de amor divina. Rosarme de peso en peso. No quiero morir de amor. ¿Qué tal es Juan Gabriel, peruano? Me gustó, me gustó, excelente. Por supuesto, churro. ¿Te gusta? Me ha encantado, me encantó. ¿Y el tamaño, ok para ustedes? Ok. ¿Ah? Un piropo para el chato. Se puede decir que está muy bien. La interpretación más esperada por el público es la imitación del divo mexicano Juan Gabriel. Son sus gestos y exagerados movimientos los que han arrancado más de una sonrisa. Ustedes son mariachis de ambiente, entonces. No, no somos mariachis de ambiente. Lo que pasa es que siempre el público nos solicita, aparte de los contratos, nos solicita siempre este show que, como lo vuelvo a repetir, nos caracterizamos, ¿no, muchachos? ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que a este loco lo hemos visto diez mil veces haciendo lo mismo, pero igual nos reímos siempre porque es una gracia especial que él maneja con esos cuerpitos de... Todo hombre tenemos nuestra... ¿Qué? Nuestro mariconcito por dentro. ¿Así? Sí, verdaderamente no. ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es tu parte? Soy la clóset, ¿eh? Todas. Soy la clóset. Verdaderamente no, todas son mis partes. José Antonio Bustamante es el pícaro charro de metro y medio que, con su atrevida actuación, ha logrado que hasta el cliente más serio se ría. Porque ahora, porque ahora pienso en ti mucho más que él. Pero mucho... Pero mucho... A José Antonio lo acompaña Alfredo Valente, la voz romántica del mariachi juvenil Sol de México, un charro de 28 años. Mi amigo Alfredo hace lo que es la parte del charro, el macho, el típico mexicano. En Juan Charrasqueado, ¿no? Voy a contarles un corrido muy mentado. Entonces yo hago el tema, este... No sabía de tristezas. Te das cuenta que tenemos combinaciones. No sabía de tristezas. No sabía de tristezas. No sabía de tristezas. Nos habíamos olvidado de presentar por supuesto al más serio, al más galán, al varonil y viril del mariachi juvenil Sol de México, el licenciado jurisconsulto Rafael Barrios, alias... El mariachi nos llegó desde México, pero poco a poco se han vuelto parte de nuestra tradición. Cumpleaños, aniversarios, quinceañeros, matrimonios y todo tipo de circunstancias amorosas, es más sabrosa el ritmo de estos músicos de amplio sombrero y botas vaquera. Un poco de papel volando le grita de mis pensares, un poco de papel volando a todos si les que sí, pero no le digas cuando así me diviste a mí, por eso vivo pelando.